Ser Podcast Que temporada está haciendo Antonio Rüdiger Que lo celebra besando el tapete del Bernabéu En un partido que estaba siendo complicado Lo había que masticar como un bocata de polvorones Que en la época El balón que lo puso Luka Modric Es un caramelo acariciado con el interior del pie derecho Con una rosquita perfecta de fuera adentro Por primera vez a balón parado el Real Madrid Que supera la defensa del Mallorca Se levanta imperial Antonio Rüdiger Para marcar los tiempos Gira el cuello, remata Lejos del alcance de Reykjavik Y para abrir la lata poner el primero en el marcador Y poner de momento líder provisional Y campeón de invierno al Real Madrid La puso Luka Modric Que temporada se está marcando Antonio Rüdiger Anotó de cabeza en el 76 de partido Real Madrid 1 Mallorca 0 Enseguida Ponce gana Madrid ¿Qué pasa? Para no perderte ningún episodio Síguenos en la aplicación o la web de la SER Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita